Música Cultura de esta parte Buenas noches a todos los televidentes de Cultura de esta parte El espacio que Vibora Televisión tiene designado para que el Instituto de Cultura cuente todo su quehacer en el municipio Hoy nos encontramos desde el nuevo Museo de la Cerámica del Carmen de Viboral que fue abierto al público el 8 de diciembre en el marco de las fiestas de la Loza Quisimos hacer este especial para contarles todo lo que se realizó dentro del marco cultural de nuestro Instituto y todo nuestro quehacer Nos encontramos hoy con el director Daniel Rojas Duque quien nos va a estar como hablando de todo ese trabajo que se realizó y como se ha venido sosteniendo ese quehacer cultural que el Instituto ha mostrado en todo el país No podemos decir que somos pioneros culturales simplemente porque llevamos un trabajo realizado sino que eso se tiene que estar reiterando con el trabajo que se hace Entonces Daniel hoy nos va a acompañar y nos va a contar muchísimas cosas que se hicieron nuevas y todo lo que se viene trabajando este año Daniel, buenas noches Sí, buenas noches, un saludo muy cordial a nuestra selecta teleaudiencia de Cultura de esta parte estoy aquí con la intención de irles mostrando y también describiendo todas las actividades importantes que se realizaron a lo largo de este año en este, digamos que, referenciado e importante Instituto de la Cultura de Alcalde Andiburano Bueno Daniel, a mí me parece que inicialmente tenemos que empezar con avalar el trabajo y el apoyo desde la Alcaldía Municipal a todo lo que tiene que ver con el Instituto de Cultura desde sus inicios y hasta este momento ha sido muy importante el apoyo que la Alcaldía Municipal desde todos sus entes nos ha brindado para que el quehacer se siga mostrando en el país no solo acá en el Carmen de Viboral sino también a nivel nacional Sí, cómo no, es importante mencionar el voto de confianza que el señor Alcalde Néstor Martínez Jiménez depositó en mí para poder seguir rigiendo los destinos culturales del municipio del Carmen de Viboral y reiterando que simplemente me ha tocado mantener grande lo que siempre ha sido grande en el Carmen de Viboral como ha sido el quehacer cultural del Instituto Bueno, nosotros ahora vamos a seguir hablando de todas las maneras como la Alcaldía Municipal nos apoyó Lo hacemos ahora como general para que la gente entienda que ninguna cosa que pasa en el Instituto se mueve como es la parte de la Administración o sea, todo lo que nosotros vamos a hablar hoy acá con el director tiene el apoyo y el aval desde la Administración Municipal y vamos a ir como, por decirlo así lo vamos a ir como partiendo ¿Cierto? Vamos a ir trabajando como todo Empecemos como por los eventos importantes de trayectoria hablemos del gesto noble Sí, es importante mencionar que todo lo que tenga que ver con el caso cultural del Instituto de Cultura un ente descentralizado pionero en descentralización a nivel del departamento siempre es, digamos que de suprema importancia mencionar que todos los eventos que el Instituto de Cultura desarrolla, los desarrolla a través del Instituto desde la Alcaldía Municipal por eso podemos hablar de el gesto noble uno de los grandes eventos que este año estuvo en su decima séptima versión y siempre con el tinte de evento grande en las artes escénicas y siempre a nivel internacional También es importante resaltar el Ministerio de Cultura como un apoyo invaluable dentro del gesto noble ¿Cómo nos ayuda a nosotros el Ministerio de Cultura en cuanto a inversión en el gesto noble? Sí, mire el Ministerio de Cultura tiene dentro de sus programas nacionales de concertación tiene inscrito el gesto noble como uno de los programas a ser apoyados desde el Ministerio como les digo el Instituto de Cultura percibió una cantidad cercana a los 17 millones de pesos para el caso inicial de la puesta en marcha de este evento del año 2012 También cabe mencionar que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se vinculó con una suma bastante importante también para este evento que ascendió a los 20 millones de pesos y también mencionando el apoyo permanente de la Administración Municipal esta se vinculó con 15 millones de pesos Bueno, contémosle a la gente yo sé que mucha gente se hace partícipe del gesto noble porque ya es un evento que está, por decirlo así la gente ya lo tiene agendado dentro de lo que pasa en el municipio, ¿cierto? como son las fiestas de la Virgen las fiestas de la Loza la gente espera el gesto noble anualmente ¿Qué se encuentra en el gesto noble, Daniel? ¿Qué puede encontrar la gente para invitar, por ejemplo a turistas o la misma gente que todavía no se ha apropiado de este tipo de espacios? Bueno, sí es importante recalcar que siempre el gesto noble es esperado en el imaginario colectivo tanto de nuestro municipio como de la región el gesto noble tiene un componente bastante variado bastante panorámico en el cual podemos ofrecer los componentes formativos los componentes de conversatorios talleres así como también el componente musical tenemos en el gesto noble siempre es tradicional el gran concierto de apertura el gran concierto de clausura así de que contando también con la programación bastante nutrida de calle y de sala tenemos como poderle llegar con el gesto noble a gran diversidad de públicos así como también en el componente formativo Bueno, también es bueno darle a conocer a la gente el trabajo que hace Teatro Tespiz dentro del gesto noble Siempre la corporación Teatro Tespiz ha sido la jalonadora inicial de este proyecto con el amigo Canber a la cabeza Teatro Tespiz tiene una vinculación invaluable como quiera que todo lo que tiene que ver con recursos humanos en la parte de estructura de escenografía de manejo luminotécnico de trabajo de campo de trabajo de sala toda esta parte importante del componente digamos de recurso humano viene desde la corporación Teatro Tespiz así como también con el equipo de trabajo del Instituto de Cultura la oficina de turismo tiene un componente importante puesto que este es digamos que uno de los eventos que la oficina de turismo vende como para que el Carmen sea referente Sería importante también darle los agradecimientos como a la parte administrativa a todas las muchachas que también están como en ese trabajo de estar pagándole a los grupos estar recogiendo toda la papelería ellas también dentro de todos los eventos y no solo en el gesto noble están como pendientes de toda la parte como por decirlo así presupuestal Sí, cómo no es un gran grupo interdisciplinario que anda detrás de todo el quehacer organizacional del gesto noble hay que darle un reconocimiento importante a nuestra técnica administrativa Tina Ramírez a sus asistentes Yomari y Natalia así como también a la misma coordinadora de la Escuela de Artes Marta Pérez que está también muy decidida y entregada con todo el quehacer cultural del instituto desde la Escuela de Artes por supuesto Bueno, ahora pasemos a un a mí me parece que es un tema muy importante porque es algo que es como cuando uno descentraliza todo el quehacer cultural al parque hablemos qué se dio de Plaza Cultural este año en el Parque Principal Daniel Es importante mencionarle a la ciudadanía camerelitana que Plaza Cultural para este año no alcanzó a calificar para ser concertada dentro de los programas de concertación del ministerio por tanto no contó con recurso propio y tocó hacerlo desde los recursos ya bastante limitados del Instituto de Cultura sin embargo un compromiso desde el instituto con la ciudadanía y con ese componente de turismo cultural logramos hacer unas plazas culturales incluso innovando este año por primera vez con las famosas tribunas modulares para que todos los espectadores tuvieran mejor comodidad y mejor disfrute de los espectáculos Bueno Daniel otro evento que tiene como más renombre por fuera y que tenemos que entrar como a mirar la posibilidad de que la gente también se apropie de él es el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango ¿cierto? este año tuvo un tinte muy bonito y contémosle como a todos los televidentes ¿qué fue el Premio Nacional de Poesía para este año en el instituto? Bueno el tinte importante del Premio Nacional de Poesía es que este año lo lanzamos en la fecha del fallecimiento de José Manuel Arango y lo premiamos el 5 de octubre con motivo de su natalicio entonces estamos coincidiendo en que eran 10 años de la desaparición de nuestro ilustre poeta por eso tiene ese tinte importante se trajo la familia como componente también digamos que singular podemos decir que quien lo ganó es un señor ya de avanzada edad que siempre reconoció y siguió a nuestro poeta carmelitano un señor de más de 75 años que confesó haber participado en otras versiones y que nunca lo había podido lograr esta vez para este año 2012 ganó el Premio Nacional de Poesía ¿cuánto fue la inversión que se realizó en el Premio Nacional de Poesía? pues contando jurados porque se toma en cuenta que para darle digamos que mayor transparencia a la calificación de los trabajos los jurados fueron descentralizados uno en Cali otro en Bogotá y otro en Medellín los jurados fueron traídos los jurados fueron pagados por aparte el Premio Nacional tuvo un componente de 4 millones y medio como premio para el ganador estamos hablando de una inversión cercana a los 9 millones de pesos bueno entonces esto demuestra que no solo se hace teatro que no solo se hace música y que no estamos centrados solo en unas áreas artísticas la poesía aquí también cobra mucha importancia pues tenemos un poeta acá que es de renombre por fuera entonces también hay que apuntarle a esto si el Instituto de Cultura definitivamente tiene como responsabilidad extender su manto a todas las áreas artísticas y culturales y a todo el quehacer de nuestro municipio bueno ya llegando como a cerrar o a redondear eventos grandes dentro del instituto hablemos de también el cambio que se dio con Viboral Rock este año que no hace mucho pasó hace apenas un mes se hizo el lanzamiento contémosle a los televidentes de que trató este lanzamiento de Viboral Rock 2013 porque es bueno que la gente entienda que no se hizo Viboral Rock en el 2012 simplemente se recibieron los paquetes y vamos a hacer un buen evento el año entrante entonces contémosle a los televidentes esto Viboral Rock con todo este año también con el mismo equipo de trabajo que ha venido estructurando las anteriores versiones que sucede que este año 2012 dado lo limitado a los recursos y contando también con unos recursos prometidos por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el año entrante decidimos no hacer Viboral Rock 2012 sino reacomodarlo en el calendario cultural del Instituto de Cultura para el primer semestre del año entrante en consecuencia decidimos hacer un lanzamiento con la apertura también de la recepción de trabajos y con la intención de tener un Viboral Rock fortalecido para el 2013 contando también con los recursos como reitero del departamento así también pudimos hacer un lanzamiento a la mejor altura y con el cierre de una gran banda que quiere volver a ser legendaria como la banda Equimosis ¿Cuánto fue la inversión que se hizo para el lanzamiento? La inversión para el lanzamiento asciende a los 8 millones de pesos con digamos que el componente de favorecimiento que hizo la banda Equimosis así también como The Other Planet y también como la banda Estridentes que se quisieron vincular al lanzamiento de una manera digamos que generosa por eso el monto del lanzamiento no hacen yo a más Bueno y es importante pues que la gente sepa que la idea que se tiene con Viboral Rock para el año entrante es tenerlo tres días donde vamos a ver todas las bandas que fueron escogidas en este momento ya la convocatoria se cerró ya vamos a empezar la selección de las bandas vamos a tener bandas todos los días y el componente académico que no puede faltar Sí, cómo no el componente académico el componente formativo el conversatorio y también es bueno mencionarle a la ciudadanía carmelitana y a los amables oyentes de cultura de esta parte que vamos a tener el día de las bandas del Carmen o sea vamos a tener un día solo para el talento carmelitano Bueno entonces ahora pasemos a este proyecto que fue concertado con el Ministerio de Cultura y que a mí me parece que también es un valor muy importante y agregado porque seguimos descentralizando la cultura y es mucho más especial porque la descentralizamos a las veredas este es el proyecto que se llama Camino de la Vereda que es un proyecto con el Ministerio de Cultura contémosle a la gente de qué se trata porque me imagino que es más la gente Daniel que no conoce sobre este proyecto Bueno el proyecto Camino de la Vereda es el proyecto que digamos es a bandera la concertación con el Ministerio puesto que este proyecto cuenta con un rubro más importante a nivel de participación en concertación este año contamos con 21 millones y medio para poder realizar 6 descentralizaciones fuimos a los cañones fuimos a las diferentes veredas también adherimos con este proyecto a la alcaldía con todos en sus descentralizaciones también reitero pero lo más importante de Camino de la Vereda es el componente de intercambio cultural esa fue la apuesta y el proyecto que se envió al Ministerio de Cultura para que pudiese tener los puntos necesarios para entrar en la concertación Camino de la Vereda pretende intercambiar culturalmente la zona urbana con la zona rural así como también llevar los talleres de formación que el Instituto de Cultura tiene desde su escuela hacia las diferentes veredas con unos resultados altamente positivos sobre todo en la población infantil bueno y seguimos por la línea del Ministerio ahora hablemos de Alfarero de Fuego que a mí me parece que fue un proyecto que le apuntó a muchas cosas porque nos estuvieron acompañando en la comparsa inaugural del gesto noble y ahora también pudimos verlos engalanando el desfile inaugural de las fiestas de la loza ¿qué es Alfarero de Fuego y cómo entra el Ministerio de Cultura a colaborarnos con esto? Este sí tengo entendido y no estoy errada es un premio que nos ganamos con el Ministerio de Cultura Sí Alfarero de Fuego es producto de un premio otorgado a las escuelas de formación entre ellas el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral quien proyectó tener una comparsa de diferentes componentes culturales y artísticos con este premio obtuvimos un recurso de 17 millones de pesos para tener 120 jóvenes de diferentes instituciones educativas así también como el componente de los miembros de la escuela perdón de la casa la discapacidad tuvimos el componente de las diferentes artes como lo es la danza la dramaturgia el canto tuvimos pues pudimos intervenir también en las artes plásticas con esta escuela y como producto final obtuvimos una gran comparsa que en este momento incluso ya ha sido solicitada por diferentes municipalidades vecinas incluso por Medellín pero dado digamos que la cantidad de personas y la responsabilidad de mover gente de menores de edad por eso no hemos podido descentralizar el alfarero de fuego pero en definitiva el alfarero de fuego es un producto importante que ya tiene el Instituto de Cultura para poder enganar las fiestas de nuestro municipio es un componente netamente carnavalesco y siempre nos va a serguir y nos va a estar acompañando en las aperturas del gesto noble y que es muy importante que la gente sepa que el componente principal de alfarero de fuego es la loza del Carmen de Viboral todo gira en torno a la loza hay instrumentos realizados desde platos y pocillos tenemos campanas hechas también con losa toda la indumentaria el vestido de los muchachos tiene que ver como con esta tradición entonces la gente que no ha podido verla entonces cuando sienta que alfarero de fuego va a estar por ahí estén pendientes porque es algo muy bonito si es una historia artística cultural contada desde la realidad el ceramista y la tradición del Carmen de Viboral los atuendos la decoración todo tiene que ver con la cerámica tradicional del Carmen bueno ahora hablemos así grosso modo Daniel cuál fue el apoyo que le dio el instituto de cultura al programa bandera de la alcaldía municipal la alcaldía con todos que también descentralizaba todo su quehacer a los barrios y veredas del municipio bueno desde la administración municipal del doctor Néstor Martínez Jiménez fue un querer desde el principio de año descentralizar la administración municipal llevar todas sus dependencias y todos sus funcionarios a las diferentes zonas rurales de nuestro municipio y por supuesto el componente artístico y cultural no podía faltar siempre teníamos el acompañamiento de alguna de nuestras escuelas de nuestros componentes formativos y de nuestros componentes artísticos para que las jornadas de trabajo desde la administración municipal y desde todas sus dependencias tuvieran esa recreación y ese tinte digamos que artístico dentro de la misma bueno y ya para finalizar que es lo más reciente son las fiestas de la loza se escuchan muy buenos comentarios en la calle Daniel de el balance cultural y por decirlo así recreativo que tuvo las fiestas por primera vez mucha gente dice que es histórico ver que hay un balance cultural o sea está muy parejo todo lo que se hizo culturalmente dentro de las fiestas ¿cómo se logró este trabajo tan de la mano y tan conjunto entre la alcaldía y el instituto? bueno es importante seguir mencionando la administración municipal puesto que le dijo sí a una idea loca y grande de Dairo Zuluaga el coordinador de la oficina de turismo de nuestro municipio en querer tener una fábrica viva la cerámica un componente importantísimo dentro del marco de las fiestas de la loza el alcalde conoció el proyecto lo estudió lo miró y dijo sí le apuesto y vamos a tener la fábrica en el parque así como también dijo sí a la presencia del baile folclórico de Antioquia el componente cultural esta vez estuvo de la mano con la administración municipal y pudimos lograr muy buenos dividendos al respecto bueno y dentro de ese componente está el museo contémosle a la gente qué proyecto porque este también hace parte de los proyectos que se realizaron dentro del instituto de cultura ¿qué pasó con el museo? bueno el museo el museo de la cerámica recién reinaugurado el día 8 es una feliz realidad que se inició en la pasada dirección de Sandra Giraldo quien presentó un proyecto para que pudiésemos obtener recursos vía iba a la telefonía celular y este proyecto fue galardonado desde el instituto de cultura y patrimonio de Antioquia obteniendo unos recursos importantes para la reestructuración para la reforma total de lo que hoy en día vemos que es un museo excelente digno de mostrar y digno de estar digamos que publicitando a todos los niveles departamentales de nuestra Colombia porque el museo de la cerámica que hoy en día tenemos es definitivamente una meca turística que el Carmen merecía tener ahora vamos a seguir con más entrevistas vamos a hablar con el coordinador de la oficina de turismo Dayro Zuluaga y con la coordinadora de la escuela de artes Marta Pérez para seguir dándole a conocer a la gente que el quehacer cultural del Carmen está vivo y que no simplemente está en el imaginario colectivo ni de los carmelitanos ni de la gente que nos rodea es un trabajo arduo que cada día se intenta mantener vivo y reafirmar que somos un municipio por decirlo así pionero y ser ejemplo en el país de quehacer cultural cultura de esta parte continuamos con este especial que estamos haciendo en cultura de esta parte lo estamos haciendo de manera de informe de todo el quehacer cultural del instituto en el año 2012 hoy nos encontramos con Marta Pérez que es la coordinadora de la escuela de artes del instituto de cultura en convenio con Confenalco Antioquia hola Marta ¿cómo estás? bien bien muchas gracias por la invitación es muy importante como darle a conocer a la gente el trabajo que se viene haciendo desde la escuela de artes porque es como la manera de extender en el tiempo el quehacer cultural en este momento podemos decir que tenemos muy buenos docentes y muy buena parte cultural que nos representan en el país pero que también tenemos que hacer extensivo esto a los jóvenes que en este momento hacen parte de nuestra escuela ¿cierto? sí lo más importante es partir por la premisa de que la línea de formación del instituto de cultura está íntimamente ligada al plan de desarrollo municipal al plan de desarrollo cultural y lógicamente dentro del plan de acción del instituto de cultura ¿cierto? una línea de formación que lo que ha pretendido es lo que tú dices generar procesos de formación y de arraigo cultural en la comunidad carmelitana bueno yo pienso pues con todo lo que hemos hecho en cultura de esta parte creo que hemos ido haciendo como una especie de, es como cátedra de cómo funciona la escuela de arte ¿cierto? expliquémosle así grosso modo a la gente cómo funciona la escuela de arte ¿cuáles son las líneas que maneja? la escuela de arte maneja dos líneas básicas la una es la línea de formación que se da por el área de extensión y la otra es la línea de formación que viene por proceso en la línea de extensión tenemos pues los cursos cortos que son de una duración de 36 sesiones semestrales y la línea de formación es la línea en la que va el proceso la que atiende grupos de representación municipal y obviamente institucional ¿cierto? entonces la escuela de formación que actualmente funciona en convenio con Confenalco Antioquia lo que ha permitido es generar una transversalidad no sólo con la línea de formación como tal con el hecho de dar formación dar talleres dar semilleros crear grupos de representación sino que también ha permitido generar transversalidad con las otras áreas con el área de turismo con el área de comunicaciones y está muy inmersa en toda la dinámica cultural del instituto de hecho hace parte activa del comité operativo en donde todas las acciones del instituto y del movimiento cultural del municipio son planeadas ajustadas y realizadas los eventos los programas los proyectos bueno hablemos entonces de esa importancia del convenio con Confenalco que tiene el instituto para poder llevar a cabo todo lo que se hace en la escuela de artes claro que sí primero hay que referirnos a un histórico el histórico es que el convenio viene ya por su segundo año de estar establecido con el instituto de cultura en este año durante el primer semestre se terminó pues un primer convenio y ahora sobre el segundo semestre se suscribió otro convenio con la caja de compensación Confenalco Antioquia en donde hemos podido ser los artífices pero también los grandes beneficiados ante una propuesta seria que la comunidad avala constantemente y prueba de ello por ejemplo son las clausuras y la asistencia de la gente a los cursos a los talleres que oferta la casa a los eventos a todos los talleres y procesos de extensión eso da cuenta de la credibilidad y el respaldo que la comunidad ha tenido para con el instituto de cultura para la escuela de formación y lógicamente para el convenio de formación Bueno es muy importante escuchar también las palabras del director en cuanto a este convenio y todo lo que tiene que ver con la escuela de artes él nos dio una entrevista y habló sobre la importancia de la escuela de artes para el instituto de cultura para el Carmen para la misma administración municipal y todo lo que tiene que ver con la importancia que se tiene con el convenio de la caja de compensación con Fenalco Antion que entonces escuchemos las palabras del señor director Bueno es un convenio que sigue siendo importante en lo que tiene que ver con los programas de formación del instituto un convenio que ascendió a un valor aproximado a los 93 millones de pesos para poder seguir fortaleciendo la escuela de formación y poder tener al final de año los resultados que logramos ver y percibir en las jornadas de clausura del mismo instituto Son importantes los beneficios como quiera que con Fenalco es digamos que estructurado y pionero en este tipo de convenios interadministrativos donde podemos fortalecer los programas de formación donde tenemos un componente importante de certificación de los mismos programas y también fortalecer en lo que tiene que ver la parte financiera la escuela de artes Con Fenalco siempre la relación ha sido directa horizontal ha sido de las mejores digamos que proporciones y esperamos seguir contando con Fenalco para próximos semestres en lo que tiene que ver con el componente formativo y en la continua reestructuración de la escuela de artes Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras del señor director por la importancia que adquiere este tipo de convenios que se tienen con la caja de compensación con Fenalco hablaba de la cifra que en este momento se puede redondear y de todo lo que se viene haciendo en el marco de la escuela de artes Pienso que es muy importante también Marta hablar de los avances significativos que se tuvieron para este segundo convenio tú nos decías que ya este es el segundo convenio que se tiene entonces cuáles son los avances y las cosas como a resaltar de este segundo convenio que se ejecutó con Fenalco Inicialmente Inicialmente la conformación de un equipo de profesionales Viviana nosotros y tanto el Instituto de Cultura como la Administración Municipal puede dar cuenta de un grupo de trabajadores profesionales en cada una de sus áreas entonces aquí estamos contando con gente licenciados con experiencia y trayectoria en la formación artística pero con la especificidad de su área que eso garantiza obviamente y da credibilidad a un proceso de formación el equipo está conformado por 16 docentes entre ellos un promotor de sala de lectura también lógicamente con el perfil adecuado para la sala que le ha entregado al convenio el respaldo y la credibilidad a la comunidad para poder asistir y participar de los procesos de formación la segunda ventaja y digamos no tanto ventaja sino el avance que se nota desde el primer convenio a este segundo convenio es el aumento en la población entonces por colocar solo un ejemplo vamos a citar el ejemplo del Renacuajo Paseador que es un proyecto de formación de artes integradas para niños de la primera infancia durante el primer semestre atendimos que en el primer semestre aún estábamos en el convenio anterior atendimos más o menos 30 niños solo para ese programa en este segundo semestre bajo el nuevo convenio de formación asistimos a 60 niños para el proyecto de formación artística con ellos sin contarles las estrategias desde la sala de lectura las estrategias de promoción la estrategia de cero a siempre articulada obviamente desde la oficina de turismo y la administración municipal que también ha sido un programa que ha entregado muchos beneficios no solo vuelvo y digo a la escuela de formación sino al instituto y a la administración municipal y por ende a la comunidad en general y es muy importante Marta también resaltarle a la gente que nosotros hacemos el especial en bloques porque estamos organizados estratégicamente por bloques entonces está el área de turismo está la escuela de artes el área de comunicaciones y está la parte administrativa nosotros acá trabajamos en esas áreas pero todos trabajamos conjuntamente ¿cierto? no comunicaciones trabaja por un lado turismo por otro es muy importante saber que la escuela de artes también nos apoya y nos avala todo lo que ya habíamos hablado con el director y lo que ahora vamos a estar hablando con el director de la oficina de turismo es un trabajo en equipo que siempre sale a flotes por lo mismo porque trabajamos todos conjuntamente claro que sí y lo que decía al inicio de la entrevista Viviana es que el equipo de trabajo no solo se dedica a la formación siendo su área específica el formar digamos su perfil es un equipo que está comprometido con todo el movimiento cultural del instituto de cultura y del municipio entonces a través del comité operativo que es el espacio de diálogo que tiene el instituto de cultura establecido semanalmente e históricamente es el momento como para planear para ajustar para encontrarnos y lo que ha permitido que todas las acciones que se encaminan desde el instituto vayan respaldadas por el orden y por el buen cumplimiento de ellas ¿cierto? entonces es un trabajo muy integral yo estoy de acuerdo con eso es un trabajo que ha permitido pues como visibilizar la integralidad del instituto bueno entonces ya para avalar esto que venimos hablando acá escuchemos un padre de familia que hace parte de la escuela de artes que nos dé ese testimonio de lo que cree que ha hecho la escuela de artes para la vida de su hijo en cuanto a todo lo que tiene que ver con formación artística mi nombre es Diana López soy la madre de una de las integrantes de la escuela de artes ella hace parte de la banda escuela de música desde hace ocho años me parece que los estudiantes que hacen parte de esta escuela de arte son beneficiados grandemente ya que con el crecer del tiempo como había mencionado antes mi hija hace ocho años hace parte de esta banda y veo que cada día se le abren pues puertas todavía más grandes ya que ellos con el pasar del tiempo pueden tener de pronto hasta una carrera futura con estos conocimientos que están adquiriendo bueno esto yo pienso que es lo que le da como vida a la escuela de artes como tal que hayan personas que creen en estos procesos también de formación artística a los jóvenes a los adultos que hacen parte de nuestra escuela de artes se nota que creen en otro tipo de educación también cierto la educación formal es importante pero yo pienso que una persona que tenga estos espacios que tenga la posibilidad de pertenecer a procesos artísticos es una persona más persona más humana entonces que haya personas que avalúen esto me gusta mucho hablé mucha Martica como de de todo lo que ha permitido este convenio con Confenalco Antioquia tanto al instituto y a todo el eje cultural que mueve el municipio como tal hay un componente muy importante para este segundo semestre con el convenio y es que el instituto de cultura le entrega a la escuela de formación artística un espacio físico una oportunidad digamos para fortalecer toda la escuela entonces en este momento el instituto de cultura cuenta con una oficina una coordinación exclusiva para la escuela de formación artística que se encarga de liderar los procesos de formación de articular el grupo de trabajo y de formalizar todas las acciones y la transversalidad con el desarrollo cultural del instituto que ha permitido el convenio entre el instituto de cultura y Confenalco Antioquia le permite dar orden respaldo y garantía a cada una de las acciones que comprometan la formación de la escuela de artes del instituto entonces es como ahora contamos con una base organizada de alumnos que participan en los talleres tenemos registro de hojas de vida de seguimiento al proceso podemos certificar la participación de estos alumnos le damos credibilidad a la comunidad y seguridad de que los talleres y los procesos a los que asisten son procesos garantizados con planeación y con ejecución correcta a la luz de la comunidad el convenio ha sido respaldado precisamente a través de las clausuras de la asistencia masiva de ver a niños padres de familia familiares y comunidad en general asistiendo a respaldar este convenio a través del proceso de formación entonces durante las clausuras solamente por citar un ejemplo podríamos decir que por noche asistieron mas de 200 personas a observar y a disfrutar de las muestras de cada uno de los talleres en los que sus hijos o sus familiares se vieron representados el respaldo de la comunidad es la muestra mas grande del beneficio que entrega el convenio de formación entre confenalco antioquia y el instituto de cultura a la comunidad bueno pues yo pienso que de todas las partes donde uno puede como ciudadano pertenecer al instituto de culturas por la escuela de artes invitamos entonces hagamosle una invitación a las personas que apenas se están dando cuenta que existe la escuela de artes marta porque hay gente que no lo sabe es cierto entonces invitemos a esa gente que se venga y se pregunte o si de pronto ya le están viendo actitudes a su hijo para el canto y no saben qué hacer con ellos porque pueden existir personas que no saben que nosotros dictamos este tipo de talleres acá en el instituto invitemos entonces a la comunidad bueno entonces la invitación es para que inicialmente vengan y nos acompañen en las novenas de navidad que vamos a celebrar durante estas siete días vamos a estar siete días para que vengan y disfruten con sus familias y los niños todos los días a las tres de la tarde acá en el jardín interior de la casa de la cultura y por ahí derecho aprovechan para empaparse un poquitico de lo que es la oferta de formación de la escuela de artes para el 2013 contarles que el instituto a través de su plan de acción para el 2013 está programándose hacer una apertura muy rápida del proceso de matrículas de divulgar y promocionar la escuela de formación para la primera semana de febrero en donde van a tener la oportunidad como decía Viviana de participar en todos los talleres de formación que oferta la escuela de artes del instituto de cultura bueno Marta yo pienso que esto es como un ejercicio muy interesante que se está haciendo para que la gente conozca cómo es el funcionamiento del instituto de cultura nosotros yo lo reiteraba con el director en la entrevista tenemos que seguir mostrando con hechos que somos un municipio que muestra cultura que respira cultura que hay que hacer cultural por donde lo mire y eso hay que hacerlo con hechos como los que muestra el instituto de cultura del carmen de viboral muchísimas gracias por acompañarnos hoy no gracias a ustedes y nuevamente reiterar a que nos acompañen el próximo año en la escuela de formación del instituto de cultura bueno este fue el informe que se dio desde la escuela de artes ahora nos vamos a a dirigir a ustedes con el director de la oficina de turismo del carmen de viboral que también hace parte del instituto de cultura y que también hay cosas muy buenas con muy buenos resultados desde esta oficina cultura de esta parte bueno seguimos acá con el especial que estamos realizando desde el instituto de cultura dando el informe de gestión de todo el quehacer cultural en el año 2012 habíamos hablado ya con la dirección del instituto con la escuela de artes y falta también un área que es muy importante que es la que promociona turística y culturalmente el carmen de viboral esa es la oficina de turismo que en este momento está a cargo del señor Dayro Zuluaga hoy nos está acompañando y nos va a estar contando todo lo que hicimos para que el carmen siga siendo ese sitio turístico por excelencia hola Dayro ¿cómo estás? muy buenos días un saludo para todos los televidentes y bueno con deseos de brindar acá un pequeño informe de lo que se hizo en el 2012 bueno es muy importante que sepamos que el carmen no solo se muestra turísticamente por la loza ¿cierto Dayro? también lo mostramos culturalmente desde el todo el quehacer cultural de la Casa de la Cultura y del Instituto claro es importante mirar que el turismo en el carmen de viboral se enfoca en lo cultural como usted lo decía en el tema de la loza pero también tenemos un tema muy importante que es los eventos la oficina de turismo hace ese apoyo a los eventos es más hace también eventos como Plaza Cultural que este año hicimos ocho eventos no terminamos los otros dos porque el recurso no nos dio pero tuvimos apoyo también en el gesto noble desde la dirección de turismo con toda la coordinación de transporte con los guías haciendo recorridos es increíble pero había aproximadamente 20, 22 mil espectadores durante toda la semana de los cuales calculamos nosotros que la mitad aproximadamente eran turistas donde siempre estuvo llena las graderías cuando se hizo los eventos en público cuando se hizo también en la sala totalmente lleno también tuvimos presencia en la clásica el carmen en quirama varios eventos departamentales donde mostramos al municipio podemos contar también que este año se lleva a ejecución el proyecto de los mapas donde entregamos aproximadamente 3 mil mapas en todo el país donde llevamos a corferias ahora que están los artesanos del Carmen de Iboral ellos nos llevaron los mapas muy comodidamente y mostramos al Carmen de Iboral ¿Qué encuentra una persona en los mapas están todos los sitios geoposicionados del Carmen de Iboral también tenemos los servidores turísticos como restaurante hotelería las fábricas del mismo instituto la alcaldía el parque principal todos los sitios georreferenciados cualquier turista puede venir y con un GPS se puede ubicar fácilmente bueno entonces ahora hablemos de lo que tú decías ese apoyo de los guías del personal que trabaja contigo dentro de la oficina de turismo y que son prácticamente el motor que hace que que todas estas actividades que vos lideras se puedan ejecutar Sí, Viviana para ellos hay que hacerles un reconocimiento y darles un agradecimiento por la labor que hicieron este año porque en toda parte parecían hormiguitas pues se veían funcionando en logística y algo muy importante en el punto de información turística que los sostuvimos durante todo el año sábado y domingo donde ellos informaban contaban el municipio y además hacían recorridos turísticos también entonces vale para ellos un agradecimiento total pues porque es una parte esencial en todo este andamiaje del movimiento turístico que son los guías y no y es importante darle a entender a la comunidad que una oficina de turismo que no cuente con guías turísticos prácticamente está muerta porque ellos son los que en últimas los que le ponen como la cara a los turistas que vienen y visitan nuestro municipio claro y además desde la legalidad porque es que para eso estudiaron ellos estudiaron para eso y la legalidad lo respalda que son las personas encargadas de hacer ese movimiento turístico y que tal si les hacemos una mención con nombre de las personas que en esta oficina estuvieron desde los guías bueno está Hugo Jennifer Elsie Víctor Diana Natalia Natalia no muchísimos y los otros muchachos también que que no se veían también lo mismo los de la escuela de teatro pues en la puesta en escena de la fábrica del foro son personas que desinteresadamente pues colaboran también y apoyan toda esta actividad cultural del instituto de cultura bueno Dair entonces ahora hablemos de toda esa parte cultural que este año fue histórica en las fiestas de la loza y el trabajo tan arduo que se tuvo para realizar inicialmente la fábrica carmelina en el parque principal bueno a ver esto es una idea que surge desde el plan de desarrollo del alcalde Néstor Martínez en la promoción por medio de paisaje cerámica y patrimonio entonces desde la planeación desde la mesa de trabajo de las fiestas se planteó que se podía hacer una fábrica o una recreación una puesta en escena de lo que es el trabajo de la cerámica del Carmen de Oral lo cual vinimos trabajando recolectando bizcocho durante cinco meses los guías constantemente cada ocho días iban por ese bizcocho luego ya la puesta en escena el andamiaje que se necesitaba la estructura de los artesanos un agradecimiento también para Andrés y Camilo pues que se fajaron con la estructura en Guadua que es otra artesanía también del Carmen de Oral que hay que resaltar y la gente la ovió quedó muy contenta pues porque quedó muy bien hecha el flujo de personas que entraron a la fábrica más o menos un aproximado un aproximado a ver yo podría decir que el primer fin de semana entraron más de diez mil personas eso era constantemente las filas se extendían fue muy bueno porque mostramos al turista y a la misma gente de acá del Carmen de Oral el valor que tiene la cerámica del patrimonio que tenemos como nos reconocen a nivel nacional y yo creo que cuando la gente no va a la fábrica la fábrica tiene que ir a la gente y que bueno que lo pudimos hacer en el centro del parque además hicimos históricamente tres quemas allá con Carmelina donde teníamos las decoradoras que le hicimos ese homenaje pues tan valioso que hay que hacerles a ella porque realmente la loza del Carmen se reconoce por la decoración hecha a mano y ya para resumir lo de las fiestas y poder meternos con los proyectos como tal hablemos del foro de territorio y hablemos también de lo que fue el ballet folclórico de Antioquia y la reinauguración del museo también bueno lo del ballet fue algo muy interesante para la región porque se colocó un alto nivel en lo cultural en las fiestas de la loza donde propios y turistas disfrutaron de esta puesta en escena tan maravillosa que hace el ballet folclórico es un orgullo poder decir que vienen de Europa y llegan a nuestro municipio a deleitarnos con estas danzas tradicionales del país fue un gran logro y creo que fue una de las cosas que más le gustó a la gente en las fiestas de la loza y que era la cultura en el tablado principal cierto claro si es la propuesta cultural del instituto de cultura y del municipio en cabeza del señor alcalde si porque lo que hemos venido reiterando desde que estamos con el informe de gestión él está apostando y eso hay que también reconocerle a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Néstor Martínez Jiménez le está apostando a la cultura y se está demostrando que nosotros seguimos haciendo un quehacer cultural activo no simplemente estamos de nombre en el país sino que nosotros tenemos un nombre cultural porque así lo hacemos cada año seguro bueno y contarles un poco lo del foro lo del foro es un niño que nació hace 5 años y ya en estos momentos se está caminando es una propuesta de territorio cultura y turismo este año fue el quinto foro con un énfasis en artesanías encuentro de identidades es algo genial algo que marca al municipio porque llegaron de toda la subregión a Bejorral Sonzón Entre Ríos San Pedro de los Milagros Marinilla Santuario Río Negro pero toda la subregión se vio reflejada acá además vinieron universidades como Eafís San Buenaventura Universidad de Antioquia el SENA a aprender de esta política pública de artesanías que tanto nos interesa y que estamos inmersos con la ruta artesanal es genial poder contar con estos ponentes y poder también de primera mano tener esa explicación de lo que es denominación de origen con Alexander Parra de Artesanías de Colombia con Victoria Portela también con todo lo que la investigación que hizo antropológica de la decoración del Carmen de Ivoral y terminamos con algo muy bonito que fue con las con las artesanías poder hacer música con estos muchachos con Nelson con Daniel con Álvaro y la gente salió deleitada además la puesta en escena de los artesanos de la subregión Marinilla con las guitarras Río Negro con la madera con el FIQ San Vicente y Guarne y el Carmen de Ivoral con la cerámica donde la gente interactuaba con este arte que tenemos en la subregión y es valioso porque la gente aprendió queda la enseñanza queda cosas por hacer y ojalá nos podamos organizar para poder salir adelante con este tema de las artesanías bueno y ya para redondear porque se nos va acabando el tiempo hablemos de los proyectos que se lideraron y que se apoyaron dentro de la oficina de turismo de acá del Carmen de Ivoral que está la estrategia de cero a siempre el museo la reestructuración del museo y el proyecto del pedrero hablemos entonces a los televidentes sobre eso bueno la estrategia de cero a siempre son los niños de las guarderías de cero a siempre y nosotros les llegamos a ellos con unas transferencias de conocimientos por medio de la sala de lectura luego el juego en el museo les vendábamos los ojos y les contamos el cuento de la cerámica pero más como un juego y luego los llevábamos al torno de alfarería con Daniel donde los niños parecía que los fueran a bajar de un juguete se colocaban a llorar porque no se querían bajar para que el otro niño se subiera eso fue maravilloso y luego la decoración todo el mundo tenía que ver con los niños y fue algo que marcó al instituto y marcó a mucha gente del municipio porque la gente tenía que ver con esto entonces es algo que se va a replicar el año que viene y tuvo muy buena acogida ya entonces la reestructuración del museo lo del museo lo del museo pues eso caminó desde hace mucho tiempo pues porque el proyecto se mandó al ministerio es un proyecto que es de IVA y Telefonía que vino a darse este año y tenemos una puesta en escena del museo con énfasis en la decoración hay que entender mucho esto que el museo se hizo con esa énfasis en decoración acá tenemos la Virgen de los Pájaros donada por el maestro José Ignacio Vélez que también le da como un realce al museo los invito para que vengan los fines de semana y los en semana ahora lo vamos a atender en las tardes para que lo conozcan y conozcan un poco de esta tradición patrimonial del Carmen de Iboral y el proyecto El Pedrero que yo creo que es es el que de pronto la gente menos conoce y no tiene como mucha referencia sobre él bueno El Pedrero es un yacimiento arqueológico que tiene herramientas hechas en piedra una investigación que hizo Sofía Botero en el año 87 volvimos a reformularlo y lo mandamos al ministerio también por IVA y Telefonía donde fue ganador también y vino un recurso para ese proyecto y ya queda como la investigación y son unas fases pues son las primeras fases para esta investigación y luego retomarlas y poder llevar a cabo también como esa información tenerlas en exposición de pronto en el parque educativo que está cerca también de de donde está El Pedrero es en el sector del Berna los invito a que se acerquen acá y conozcan un poco más de toda esta historia del Carmen de Iboral de los antiguos del Carmen que realmente tiene un valor muy grande para el país ni siquiera es para el Carmen de Iboral claro ahora ya proyectémonos para el año entrante ¿qué se tiene dentro de la oficina de turismo proyectado para hacer el año entrante podemos hablar de la ruta artesanal inicialmente? La ruta artesanal si esta ruta artesanal se hizo la investigación este año por gobernación de Antioquia direccionada desde el Ministerio de Cultura la idea es operarla el año que viene la ruta está inmersa Marinilla con las guitarras Río Negro y el Retiro con la Madera Guarni San Vicente con el Fique y el Carmen de Iboral que es la que identifica esta ruta es la artesanía que identifica la ruta con la cerámica donde le van a apostar durísimo a esto y la van a promocionar y van a vender la ruta desde el Ministerio Bueno hablemos ya sobre los proyectos que se tienen para el año entrante dentro de la oficina de turismo Bueno un proyecto interesante es la alianza que está haciendo el sector privado con los guías del municipio donde hay una propuesta que es el Altillo cerca del Pedrero también donde se va a hacer una propuesta turística para el municipio ojalá nos vaya bien con esto porque va a haber sitios donde la gente pueda venir a conocer donde va a tener como una especie de trucheras donde va a tener también la puesta en escena de la artesanía juegos para niños va a tener la alimentación con énfasis en la gastronomía de acá del municipio entonces ese sería un proyecto pues como con los guías lo otro es la aldea Madremonte pues que venimos liderándola haciendo recolectando dinero con la gente de buen corazón y pues si tenemos ya aproximadamente dos millones de pesos el municipio también va a hacer su aporte con toda la infraestructura también de pozos épticos de las estufas eficientes donde vamos a tener un espacio donde la comunidad puede ir a aprender con los profesores del instituto de cultura y donde se va a llevar música cerámica teatro danzas y que esta región no solo el porvenir porque la aldea queda en el porvenir sino que la región de hasta la misma gente de San Francisco y de Sonzón puedan bajar a aprender y que se puedan hospedar en esta aldea eso es lo que se está logrando la aldea se llama Madremonte creo que para el año que viene queda instalada tenemos también un proyecto estamos inmersos en el parque educativo con un centro de interpretación turística donde se va a mostrar todo lo la gente que llega acá de una se va a ubicar un mapa donde se pueda contar todos los atractivos todo lo interesante del municipio del Carmen de Iboral y además también se va a hacer una recreación de la cerámica ya en el en este parque educativo de esta manera nosotros damos por finalizado este informe de gestión realizado desde el Instituto de Cultura creemos que es importante que ustedes sepan qué es lo que se mueve qué es lo que se hace acá cuál es el quehacer cultural de la casa como tal desde la escuela de arte desde la dirección desde el área de comunicaciones esperamos que el próximo año nos acompañen las personas que siempre lo han hecho y los que no y por primera vez se están dando cuenta de todo lo que nosotros hacemos visiten pregunten si quieren aprender a tocar guitarra acá y donde ya lo habíamos reiterado con la coordinadora de la escuela de artes esto es de ustedes la casa es de ustedes el instituto es de ustedes y esperamos contar con ustedes para el año 2013 cultura de esta parte de la escuela de artes Gracias por ver el video